Yendo desde el cementerio americano de Omaja hacia Aromanches, lugares donde están los puertos artificiales, he encontrado con esta iglesia. Esta iglesia aquí en mitad de un pequeño pueblecito que hay aquí, que sin duda sería por ese campanario elegida por cualquier francotirador para apostarse allí. Entonces voy a cruzar y vamos a entrar dentro para que veáis como, bueno, obviamente fue totalmente destruida, mirad como estaba aquí. Obviamente si aquí se puede poner y tan fácilmente puede empezar a liarse, ahí a cargar sus objetivos, pues lo primero que hagan es cargarse en ese sitio. Entonces, bueno, es que claro, imaginaos por aquí en este campo, pues todo el que viene y va cayendo, pa, 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 pues todo uno detrás de otro. Entonces, vamos a entrar y os lo voy a enseñar por dentro. Vamos allá, que he cortado para no gastar tanta batería. Y de nuevo sola, en absoluto silencio, todo, sin nadie. Con solo una vela aquí, en el altar. Y habiendo sido, como veis, pues totalmente reconstruida, una vez que fue destruida, como habéis visto. No sé a vosotros, pero a mí es que estas cosas es lo que más me gusta del viaje. Encontrarte aquí pudiendo bichear y poniendo a hacer lo que te dé la gana. Sin nadie que te diga nada. Voy a acercarme aquí, a ver si se ve. No, no se ve nada. Bueno, aquí es donde estaría la torre. Lo que no veo es el acceso por donde se subiría. Bueno, salimos. Vale, que ya lo he encontrado. El acceso por esta puertecita. Mira la que accedes por esa torre que vemos aquí, de caracol. Y accedes a la parte alta del campanario. Bueno, vamos a continuar la marcha. A ver si llegamos a los puertos artificiales.